El calendario marca finales de noviembre y llega el famoso Black Friday y en una ciudad tan consumista y de mucho poder adquisitivo como Londres vamos a ver qué ofertas se encuentran por la calle por Regent Street y Oxford Street las calles más 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 famosas de compras de Londres pero eso sí nos vinimos sin plata en la billetera para no tentarnos con las ofertas y también les voy a mostrar cómo nos preparamos en el local para el famoso Black Friday todo en este vídeo de Nacho Z H&M una de las cadenas de ropa más grandes del mundo que está en todas en todas las ciudades y también en Londres obviamente y ya están mostrando precios para el Black Friday así que vamos a ver qué hay y en las cosas más baratas también se aplican descuentos que no son muy grandes pero que ayudan siempre un poquito por ejemplo pasar de 7 a 5 en una de estas no está tan mal 2 libras está bien estos buzos por ejemplo o sudaderas no sé cómo le llamarán en otros países como vemos de 19.99 es decir de 20 a 13 un buen descuentito realmente no creo que estén muy lindos pero bueno tenemos un buen descuentito igual no se dejen engañar porque el precio está arriba de este tapadito y no es el precio para eso ok creo que acá encontramos la mejor oferta más teniendo en cuenta que se viene el invierno pasar de 40 a 25 en una de estas camperas chaquetas como le llamen me parece un muy 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 buen precio miren tenemos distintos colores así que que creo que esta oferta en cuanto a ropa es la ganadora y este gigante 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 local como ven ahí es de John Lewis que es una de las cadenas también más grande de Londres venden ropa electrodomésticos tecnología cosas para el hogar el supermercado tiene de todo de todo de todo también así que nos vamos a meter ahí más que nada a la parte de tecnología y obviamente la tecnología juega un papel muy muy importante en viajar por eso nos vinimos a este piso donde tenemos todo 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 tecnología y hay muchísima muchísima gente mirando productos vamos a ver qué encontramos los televisores suelen ser los grandes ganadores acá como vemos precios descontados de 419 a 379 en este televisor de 49 pulgadas yo creo que como no estamos a viernes todavía falta para ver los mejores precios pero podemos seguir viendo descuentos por ejemplo en este televisor de 58 pulgadas y vemos que tenemos ahí la etiqueta de color negro y el precio bajo de 750 a 700 así que 50 libras de descuento en este televisor y a ver esta computadora que está ahí solita con toda esa presentación de black friday tenemos un descuento que bajo dos veces miren de 2000 a 1600 y de 1600 a 1400 no estoy viendo grandes 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 descuentos en tecnología pero como les dije todavía no es viernes así capaz que se vengan más descuentos pero igual piensen que 200 300 libras de un producto que sale 1000 libras más o menos son 1500 es mucho descuento realmente es un descuento grande y obviamente en un mes tenemos navidad entonces se junta black friday con navidad y eso es algo que por ejemplo en el local donde yo trabajo que vendemos electrodomésticos mejor dicho televisores equipos de música ese tipo de cosas tenemos esta esta duda si la gente espera navidad para comprar regalos o si compra algo para black friday y algo para navidad o solamente algo en black friday y ya se guarda ese regalo para navidad es decir no se sabe hasta qué punto están tan tan productivos de black friday pero igualmente hay que admitir que esta decoración de este piso todo todo especial de navidad es hermosa miren miren esa mesa con esa comida todos los árboles de navidad wow esto sí que está lindo me está tentando a comprar me está tentando a comer mejor dicho ahora estamos en el local donde yo trabajo quiero mostrarles cómo cambiamos la vidiera para este black friday así es como se veía antes y así es como se ve después esto sé que no es la gran cosa pero bueno llevo a su trabajo y quiero mostrarles cómo lo hicimos ah y desde el depósito les cuento más o menos cómo fue la cosa hoy es jueves así que hicimos todo 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 el cambio de vidriera así todo está listo para mañana para el viernes tenemos los precios listos para mañana todavía no lo podemos poner obviamente por porque mañana empiezan las las ofertas pero así es si estamos esperando el black friday rogando cruzando los dedos para que las ventas suban un poquito pero todo el día antes nos preparamos para estar ya mañana listos ni bien abrimos por la mañana y obviamente esta calle está llena 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 de ofertas pero el mundo virtual es muy muy grande y hay un lugar donde hay también muchísimos descuentos y donde la gente compra mucho así que metámonos en casa para descubrirlo y ahora si gente puertas adentro vamos a explicarles por qué vinimos acá porque en black friday y también durante todo el año acá suceden gran parte de las ventas de este país como también funciona por ejemplo en eeuu y otros países amazon es gigante para los que no nos conocen rápidamente aunque es conocido mundialmente amazon sitio online de compra ventas que domina el mercado realmente muchísimo todo lo que uno quiere comprar amazon de un día para el otro llegar a la casa sea tecnología sea ropa sea cosas para lograr lo que sea amazon y el black friday no es la excepción así que vamos a meternos rápidamente a la página de amazon para que vean cuánto predomina el black friday en amazon a pesar de que todavía no es viernes justamente así que vamos a google nos metemos en amazon.com wk y vemos ahí lo primero que sale black friday sale y tenemos obviamente en primera plana en los productos de amazon que son los parlantes algunos kindles libros digitales y tenemos por ejemplo tecnología más que nada también tenemos artículos para el hogar y ya tenemos también cosas de navidad y demás pero por ejemplo aumentamos en black friday miren primero que nada celulares televisores y vemos acá que nos dicen cuánto van a terminar las ofertas por ejemplo en cuánto tiempo también tenemos cosas como como bebidas hay de todo un poco realmente y lo bueno de amazon es que lo podemos dividir por hogar por ejemplo por juguetes ropa computación cosas de menos de 15 libras por ejemplo vamos a meternos ahí y tenemos variados 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 miren cosas para celulares cosas para para animales tenemos proteínas si no me equivoco eso también podemos meternos en lo que es computación y van a ver que tenemos de todo de todo de todo de todo acá a la izquierda tenemos más categorías por ejemplo y ven que tenemos las fechas del 22 al 29 de noviembre es decir que terminan el viernes 29 de noviembre pero empezaron una semana antes vamos a ver por ejemplo vamos a ordenarlo de mayor a menor en cuanto a precios ok lo que sucede acá es que nos ordena el porcentaje mayor de descuento que tenemos entonces por ejemplo miren este el precio original era 99 libras y ahora está 9 libras es decir 90 por ciento de descuento eso sí que vale la pena si uno realmente está interesado miren por ejemplo esto también de 139 a 35 hay descuento que se pueden aprovechar realmente pero quería mostrarles esto qué grande que es amazon en cuanto a esto de black friday porque muchas compras no sólo hoy sino durante el año se hacen por computadora por internet y una pregunta que muchos harán y que está bien que sean que yo también nacía antes es si realmente los precios bajan en black friday y como yo trabajo en una empresa que vende televisores y equipos de música puedo ayudarlos con esa respuesta y les voy a decir que sí que los precios bajan nosotros por ejemplo vendemos televisores de 1500 libras que los hemos bajado a 1200 1100 no en todo obviamente son precios que durante el año también se podrían hacer como un descuento cuando alguien compra mucha cantidad pero que los precios bajan bajan es verdad yo no quisiera haber comprado algo la semana pasada y entrenarme con una semana más tarde esté descontado y por eso también por ejemplo en mi negocio hemos visto que durante las dos semanas anterior al black friday ha bajado un poco la venta porque la gente está esperando a esa semana pero bueno basta de estar en casa salgamos a la calle de vuelta pero quería mostrarles que acá también sucede gran parte de la compra venta en este país esta gigantesca y hermosa construcción que tenemos atrás se llama selfridge y uno de los centros comerciales shopping más de más categoría de más clases más caros también de londres y mi duda es para ese público que tiene dinero un público con muy buen ingreso económico también hay ofertas también juega el black friday en un lugar así vamos a ver observen el tamaño de este lugar no sé si llegan a dimensionar pero tenemos por lo menos que yo pueda ver 67 pisos miren todo decorado hermoso de navidad ya para esta época por ahora estoy viendo perfumes y cosméticos ropa ropa de mucha mucha marca muy cara también hay un lugar de comida abajo y por ahora no estoy viendo esas ofertas pero este lugar yo nunca había entrado es muy famoso tiene una historia muy particular así que también tal vez se venga vídeo de eso tenemos ropa que usan los famosos por ejemplo ese sería el armario de victoria beckham como ven ahí miren tenemos gente que no la conozco pero puede ser famosa rosetta getty creo que rápidamente confirmo la teoría no hay ofertas de black friday y muchas cosas que estoy viendo tampoco tienen precio de hecho así que este lugar me está tentando hacer un vídeo especialmente de esto pero muchas cosas no tienen precio y las pocas que tienen miren 335 libras se ve un poco borroso por eso se los digo 335 libras por este vestidito cuantos quieren y eso ha sido todo gente por este vídeo espero que les haya gustado como ven tenemos las manos vacías sin bolsa no nos dejamos ganar por la tentación esto fue un poco el centro de londres black friday así que espero que les haya gustado recuerden seguirme en redes sociales y pronto se vendrá especial 30 mil suscriptores así que esperemos llegar pronto compartan el canal y suscríbanse será hasta la próxima con nacho z